Fallecen 14 personas en accidente automovilístico en la autopista que conduce de Guadalajara a Lagos de Moreno, de las cuales 5 eran menores de edad, todos integrantes de una familia. Las personas fallecidas viajaban en una camioneta tipo van que chocó contra un camión cargado con madera que se encontraba estacionado en el acotamiento y al momento del impacto el vehículo se incendió. Era un transporte contratado por una familia, eran originarios de San Felipe, Guanajuato, y se dirigían a Puerto Vallarta, informó el comandante de Protección Civil Jalisco, Hugo Samuel Flores Hermosillo. Agregó que dos heridos graves, un adulto y un bebé, fueron trasladados a Guadalajara, vía aérea para su atención médica, mientras que otros 10 lesionados leves y regulares fueron llevados al Hospital Regional de Tepatitelán y al Hospital de Especialidades Beata Vicentita. En el accidente, ocurrido este miércoles a las 5 de la mañana en kilómetro 12 de la carretera Guadalajara a Lagos de Moreno, falleció el chofer de la camioneta. Peritos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses determinaron las causas del choque. Sin embargo, no se descarta el exceso de velocidad como una de las circunstancias que influyeron en el percance.